Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta 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 santificalos en la verdad tu palabra es la verdad así como tú me enviaste al mundo así los envío yo también al mundo yo me santifico a mí mismo por ellos para que también ellos sean santificados en la verdad palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús ya tenemos tiempo en los cuales al menos en la República Mexicana nos quejamos mucho de la violencia del individualismo del egoísmo de las formas tan divididas como vamos llevando la historia de ahí la importancia de este texto en el que el Señor Jesús pide por nosotros para que seamos uno es preciso que la unidad a la que se refiere el Evangelio sea nuestra también y es una unidad que no significa uniformidad sino que en la forma de ser de cada quien como es el Padre diferente al Hijo y el Padre y el Hijo diferentes al Espíritu Santo distinción de personas y sin embargo son uno solo así también nosotros siendo como somos y quienes somos tan diferentes tenemos que procurar ser uno solo lo cual no significa uniformidad sino que es unidad unidad de personas el gran problema es que muchos espacios un sinnúmero de personas quieren vivir la unidad sacrificando la diferencia es decir puesto que no somos iguales entonces no podemos estar unidos pero que tal si la diferencia nos hace ser así uno solo puesto que yo no soy como tú o tú no eres como yo pudiéramos entonces complementarnos como de hecho sucede y tiene que suceder en el matrimonio diferentes personas y sin embargo llegar a ser una sola como Jesús lo dice refiriéndonos a la unidad una sola carne esto es grande para nosotros pero Dios puede siempre y cuando nosotros también tengamos esa voluntad de que se haga hoy también celebramos a los maestros reconozcamos también el trabajo de muchos de ellos que están a favor de la unidad de nuestras comunidades y lo digo por mi presencia que hace constatar la forma de ser de los maestros en mi territorio misional donde el maestro todavía bendito sea Dios es un buen líder que verdaderamente también este texto del evangelio se aplique para estos liderazgos como son los liderazgos de los maestros que estemos bien todos buen día miércoles Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta